Nos referimos a la comisión contra el acoso y abuso universitario que se creó justamente en la Universidad Nacional San Juan Bosco para dar una respuesta a aquellas personas que se consideran acosadas, por ejemplo. Se indicó que hay tres posibilidades de realizar la denuncia ante esta comisión, ya sea a través de un sobre en mesa de entrada personalmente o a través de un mail. Sí, nosotros estamos trabajando ya desde hace casi tres años. La comisión esta se conformó a raíz de... Bueno, nosotros éramos parte como estudiantes de la Comisión de Género del Centro de Estudiantes y nos había pasado que recibíamos denuncias de diferentes compañeras y no teníamos cómo darle cauce, más allá de un acompañamiento que se podía hacer desde nuestro lugar. Entonces decidimos que era importante que la facultad como institución tuviera un organismo que recibiera estas denuncias y que les diera como una resolución más concreta. Hicimos este protocolo que tenemos ahora que está funcionando desde el 2016. Bueno, nosotros como Comisión contra el Acoso de la Facultad funcionamos desde el 2015 que salió por una resolución del Consejo Directivo, así que eso es bastante importante para destacar de la política de la facultad que tuvo en cuenta nuestro reclamo y lo sacó a la luz en una resolución. El protocolo es sencillo. En realidad nosotros recibimos la denuncia, hacemos una entrevista en profundidad con la afectada o el afectado, la persona acosada, y después establecemos una urgencia del caso. Depende, la mayoría son bastante urgentes porque el acoso es un tema del que no se habla en la facultad pero que sucede un montón. Entonces establecemos esta urgencia y elevamos al Consejo Directivo una posible resolución. Lo que nos ha servido bastante es poder trabajar articuladamente con otras instituciones porque, por ejemplo, también nos han llegado casos de acoso de alumnos de la facultad que lo hacen fuera de la universidad. Entonces, fuera de la universidad no tenemos jurisdicción, no podemos hacer nada. Entonces fue importante ahí trabajar con fiscalía, por ejemplo, donde hemos logrado en un caso una restricción de acercamiento a un pibe dentro de la facultad y, bueno, fuera también. Así que esos fueron uno de los logros muy importantes. Bueno, y también me parece otra cosa importante fue que logramos que un docente separara a un docente de su cargo por un periodo más o menos corto. Este fue uno de los temas que motorizó, si se quiere, el inicio de la comisión porque al principio, como te comentaba hace un rato, como comisión habíamos pegado un cartel bien grande en el hall de la universidad que decía Universidad Libre de Acoso. Y una de las leyendas que decía al final decía si se trata de un docente no te calles, denuncias. Y esto como que movilizó a todos los docentes diciendo yo no soy un acosador. Y obviamente nadie los reconoce, digamos, pero es algo que sucede, que ha sucedido siempre y ahora desde que hasta la comisión se ha empezado a hablar más, han empezado a llegar muchas más denuncias. Entonces eso está bueno que una de ellas derivó en esto, en el apartamento de un profesor por un periodo corto.